Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos un unboxing y review de la batería externa PB-018, un powerband de 12.000 mAh de la empresa Aukey y tiene un precio de unos 23€. Solo está disponible en color negro. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web con varios links para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Empezamos con el unboxing. Aquí tenemos la caja. En la parte trasera de la caja vemos las especificaciones del powerbank. Al abrir la caja lo primero con lo que nos encontramos es con la batería. Debajo de la batería nos encontramos un cable microUSB blanco. Como podéis ver este powerbank tiene un diseño muy elegante e incluso viene protegido con protectores de pantalla. En un extremo nos encontramos la entrada microUSB para cargar la batería que admite 2,1 amperios para cargarse más rápido. También vemos dos salidas USB para cargar dos dispositivos a la vez. El USB de la izquierda es de 1 amperio y el de la derecha es de 2,1 amperios. Después nos encontramos con el manual de instrucciones. Os recuerdo que esta batería tiene 12.000 miliamperios. Esto nos permitirá cargar por ejemplo un Nexus 5 5 veces y media. Si pulsamos una vez el botón de la batería se encenderán los leds para mostrarnos cuanta carga le queda disponible. Ahora vamos a probar a cargar dos dispositivos a la vez para que veáis que funciona correctamente. Los detalles que nos han llamado la atención de esta batería son su precio económico y su diseño elegante. Se agradece el que traiga un cable USB aunque no estaría mal que vinieran los dos. Conclusión, si quieres un powerbank elegante y con gran capacidad que te permita cargar dos dispositivos a la vez, AUKEY PB-018 puede ser una buena opción. Os recuerdo que los links para poder comprarlos los tenéis en la descripción en el review en nuestra web. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros. Gracias. ¡Gracias!